River le ganó 1 a 0 No, hijo de puta ¿Cómo vas a poner? Mandá el chivo y analicemos bien La victoria de River Ante el ciclón Este video está patrocinado por Rubet Es un casino en línea con más de 3000 tragamonedas Juegos en vivo y una casa De apuestas deportivas Escaneá el código QR que aparece abajo Ingresá a rubet.com Te diriges a la ventana de promociones A la izquierda de la pantalla Y agregá mi código Flavio2001 Para poder entrar al programa de Robards El cual te da un rateback de autoservicio Para todas tus apuestas Elegí alguno de todos los juegos que Rubet Tiene para vos, yo voy a apostar A la ruleta Solo necesitas de tu tarjeta de crédito para comprar cripto Ingresá a depósitos, comprar cripto Y empezá a apostar Acepta todos los métodos de pago, Bitcoin, Ethereum y Litecoin No te olvides de usar mi código Para tener acceso instantáneo al programa de beneficios Y recordá, si vas a apostar Hacelo de manera responsable Debes ser mayor de 18 años Y contar con una buena jurisdicción legal Con Rubet Te divertí desde tu casa Importantísimo el triunfo de River de hoy ¿Por qué tan importante? Porque cuando la cosa no viene bien Cuando perdés un clásico Cuando te gana Banfield de local Cuando se empieza a generar algo Distinto a lo que se viene generando Que es impaciencia Desconfianza Falta de conectividad Entre el entrenador Los jugadores La gente Cuando algo que siempre funcionó Deja de funcionar Se necesita imperiosamente Ganar a como dé lugar Y eso es lo que pasó hoy En el estadio de San Lorenzo Para River Hoy River Tenía que sumar los tres puntos Aún habiendo jugado mal Como jugó Hoy River casi que No pateó al arco ¿Qué pasa? Le alcanzó en el primer tiempo Con alguna que otra aproximación Y con haber convertido La que tuvo Porque a veces en el fútbol Se gana de esta forma No siempre se gana Siendo superior Avasallante Doblegando al rival No, hoy River ganó Porque convirtió el gol Y después lo aguantó En la vereda de enfrente San Lorenzo San Lorenzo Que tiene muy poquito Que encontró Gracias a su entrenador Ser un equipo digno San Lorenzo hoy es un equipo digno Antes no era digno Antes perdía contra cualquiera No estaba bien parado No se percibía actitud En algunos partidos Hoy San Lorenzo es un equipo Que no te regala nada Que casi se lo empata Sin saber bien cómo Pero que así todo Así todo No, no pudo Porque San Lorenzo Con solo empujar y meter No llega A conseguir Generalmente los tres puntos Por eso gana Muy pocos partidos En el campeonato San Lorenzo Pero hoy a River Le bastó con Acertar un tiro al arco Porque no me acuerdo bien De otro tiro al arco Hay una de De Beltrán en el segundo tiempo Pero que para mí el offside Que debieran haber vuelto atrás Y no haber pateado el córner Porque para mí Arranca en offside La jugada También es offside El gol De De Blandi Hay que decirlo Por si algún hincha de San Lorenzo Que está viendo este video No vio la repetición Que igual la dieron una sola vez Che Una sola vez dieron Pero se nota Que está en offside Previo a Ser desacomodado por Casco Que por supuesto Eso no era penal Había anticipado muy bien Blandi Para mí los jugadores de River Sintieron Que los hinchas La prensa Podríamos decir Y hasta capaz Su entrenador Habían percibido Que no metieron Como tenían que meter En la bombonera Y que con Banfield El partido Se dio medio extraño Porque Banfield Pateó dos veces al arco Hizo dos golazos Pero para mí Hoy el jugador de River Sintió Que por lo menos Si no Jugaba bien Tenía que meter Y hasta a veces Tirándose por demás La patada de Suárez La patada de Borja Herrera echado Hay veces que Hay veces que No te pasó nunca Vos de ir a jugar A la pelota Y que termina el partido Y vos sentir Que te habían ganado Porque metieron Estuvieron más concentrados Se la jugaron más Que vos Y termina el partido Y uno de los muchachos Dice loco No ganaron Porque pusieron más Y te miran a los ojos Y vos decís Vos me estás diciendo Pecho frío Y a pesar de que Por dentro vos sientas Que no sos Un pecho frío Ese día jugaste Con menos intensidad Bueno Al otro partido Dejás la vida ¿Por qué? Porque tenés vergüenza Deportiva Bueno Hoy Jugadores hechos Porque a vos Te puede gustar O no No sé Yo que sé Borja Porque todavía No ha demostrado Pero es un jugador Hecho Borja A vos te puede Parecer que Suárez Ya no está En el nivel que estaba Pero Suárez Es un futbolista De suma categoría Entonces Todos esos tipos Cuando se les cuestiona Su Su actitud Tienen que sacar A relucirla Y a veces Haciendo esto Enzo Pérez Y de la Cruz Hoy sostienen A River Para mí Mucho más De la Cruz A pesar de que En el segundo tiempo Se cayó Y a pesar de que Hay veces que Creo yo Que lo usan Demasiado A De la Cruz Que cada vez Juega más atrás ¿Qué pasó? Gallardo entendió Que al ser El jugador Más importante De River Y con un equipo Desarmado De la Cruz Lo tenía que poner En el núcleo De la cancha De cinco O al lado De Enzo Pérez O hasta incluso Como en la Gomorra Haciendo más Él El eje Y hasta a veces Por momentos Enzo Pérez Más tirado a un costado Pero eso A De la Cruz Le quita sorpresa Le quita presencia En el ataque Le quita romper De la Cruz Se transforma más En un futbolista De correr Pasar Y estar Y ser manija Que en un Más que manija En un organizador Del juego Pero más atrás Que en ser Un futbolista Determinante En los últimos Treinta y cinco Claro Hay veces Que como De la Cruz Sintió Que le dieron Tanta responsabilidad Y quizás Hay momentos Donde traslada Además Por ahí Hasta se juega Un Un toquecito De más Antes de que Lo vengan a buscar Como teniéndose Demasiada confianza Pero a veces Lo desacomodan Y puede llegar A perder La pelota En un lugar Clave Lo que pasa Es que Esto es Pro y Contras O sea De la Cruz Está haciendo algo Que no hizo nunca En su vida Porque nunca En su vida Jugó en esa posición Te da un montón Pero en el medio También te puede Complicar O puede disminuir Sus capacidades Ofensivas Por estar tan atrás No lo encuentra El equipo Gallardo A pesar de haber Ganado No lo encuentra Yo no encuentro En Solari El futbolista Que todos Se encuentran Yo encuentro En Solari A pesar de que Creo que debe Estar un poco Tocado Físicamente Yo no encuentro A Solari Un futbolista Que tiene Velocidad Que va para adelante Pero yo no lo veo Un futbolista Totalmente determinante O lo que nos quisieron Hacer creer Hoy tampoco Fue el mejor partido De Simón Que salió lesionado Mamana para mí Es el mejor futbolista De River en defensa No vemos Al Pablo Díaz Que supimos ver Igual hoy estuvo Bastante bien parado River en defensa Y si El futbol Como la vida Es ser y parecer Hoy River Tiene que demostrar Parecer Unido Gallardo Tiene que demostrar Ante todos Porque Muchos creemos Que no está Consustanciado Hoy El equipo Con el entrenador Y que a veces Se percibe Que hay mala onda Entonces hoy Gallardo Para mí Exacerbó Las actitudes Se mostró Se mostró Por demás Cariñoso Con los jugadores Por ejemplo Cuando entró Borja Por ejemplo Cuando salió Simón Últimamente Últimamente lo veíamos A Gallardo Con cara de orto Gallardo dice Que la cara de orto La tenían los demás Los periodistas No sé quién La cara de orto La tenía él Entonces como Gallardo Bajó ese mensaje De che Ustedes son los que están Con cara de orto Cambien la cara Él era el primero Que tenía Que predicar Con el ejemplo Y hoy En pose total Para mí En pose total Y porque Gallardo También siente Que de a poco Algunos lo empiezan A criticar Internamente Porque el hincha De River Por primera vez Empezó a criticar Algunas cosas De Gallardo Con un poco Más de firmeza Esto no quiere decir Que no Que se rompió La relación Y que es inarreglado No muchachos Pelotudeces no Simplemente que hay Momento de desgaste Y hoy Gallardo Quiso mostrar esto Gallardo es De los tipos Más vivos Del fútbol argentino Es un tipo Que maneja Bien Esto de 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 lo que va A mostrar Para que hablen Los demás Y de cómo persuadir Hoy con esto Gallardo nos demostró Che Miren que estoy Enojado Con ciertas actitudes De los jugadores Pero no es que Acá está todo mal Y que Y si lo vamos a perder Este campeonato O vamos a estar mal Estemos mal Porque no nos salen Las cosas No porque nos estemos Auto boicoteando Para mí es eso Lo que hoy quiso Demostrar El entrenador De River Pero más allá de esto Lo que sí se percibe Y si bien Lo extra Futbolístico Termina siendo Futbolístico Y si bien Los mensajes De los entrenadores No son solamente Precisos Con cuestiones Tácticas O estratégicas Muchas veces También son Con gestos Como estos O con cagadas A pedos En lo netamente Futbolístico Hoy River No está Como estuvo Y hoy River Está con lo justo Y hoy River Hasta ganando Uno a cero Y sin haber hecho Mucho Que en otra época Por ahí Lo hubiese Liquidado Después a San Lorenzo O cualquier equipo Hoy terminó Pidiendo la obra Algunas cosas De San Lorenzo El Perrito Barrios Es un futbolista Que en este esquema De San Lorenzo Termina siendo El único Que puede sacarse Uno o dos tipos De encima El que rompe El que gambetea El que se anima De ahí A pensar En que el Perrito Barrios Te puede cambiar Un partido del fútbol O ser manija Y hay una distancia Porque No le das físicamente Al Perrito Barrios Para ser Lo que a veces Amaga Que puede llegar a ser Así y todo Hoy fue un jugador Importante Para San Lorenzo Entiendo a Insúa Que se enojaba Porque a veces Arranca de muy atrás Lo que pasa Que San Lorenzo Estaba muy atrás Y el pibe Necesita tener contacto Con la pelota Del Perrito Barrios Para poder hacer Lo que él sabe Hacer No lo ve Un futbolista De ubicarse bien En los espacios Sino de Ser él El que con pelota Intente armar Espacios y jugadas No le alcanza San Lorenzo Con lo que tiene Para poder Ganar más puntos Creo yo Que con este entrenador Con esta base Y cuatro refuerzos San Lorenzo Puede ser un equipo Un poco más que digno Y ganar más partidos De los que gana Y porque no En este fútbol Tan parejo Convertirse en protagonista Podría hacerlo Tranquilamente Está un poco Yo lo veo mejor Parado Un poco no Lo veo mejor Parado en defensa Se afianzó Bastante Zapata Que hubo momentos De Zapata Que parecía que jugaba Como un empleado Municipal De 9 a 18 Y sin mucha En realidad Empleado municipal A veces De 9 a 14 Gattoni No es un futbolista De muchas luces Pero se nota Que está comprometido Con la causa Que sabe Que no le sobra nada Entonces San Lorenzo En defensa Sin ser un relojito No te regala nada De hecho Hoy el gol Es Nace de un error Del perrito Barrios El gol De dejar corta Una pelota Que por ahí Ya no tenía vida Para el ataque De River Y él la deja con vida Igual después Hay una jugada Por el costado Hay un rechazo No es que Del error Solamente de Barrios Llega el gol Es verdad Pero River no estaba pudiendo Y San Lorenzo Sin llegar al arco Y sin tener Tanto la pelota Lo estaba aguantando El partido Porque hoy Fue un partido En el que Si empataban 0 a 0 Nadie podía decir nada Y me quiero quedar También con una Con una cosita Así Un agregado De color Que es El look Noventoso De Vizca Mirá lo Vizca Estas son cosas Que me gustan A mi gente Mirá lo Vizca Tiene un corte De pelo Un porte Y hasta Un saco Noventoso Hoy hubo Instantes Donde me sentí Mirando Teice Max Con Vizca Así vestido Mirá lo que es Vizca Es un tipo De los noventa Es un radical Mamita Cómo me gustaría Que Vizca Sea el técnico De Racing Lo dije muchas veces Con que haya aprendido El 50% De Gallardo Pero parece Que no se quiere Separar De Gallardo Pero no Era un comentario Ahí sobre el final Le da aire A San Lorenzo Que se esté hablando De un campeonato De 30 equipos Con descenso O con poco descenso La situación Institucional Habiendo elecciones A corto plazo También genera Que hoy Pareciese Como que no hay Tanto quilombo Acomodó El equipo En suba Pero no está Cerca San Lorenzo De ser lo que Los hinchas De San Lorenzo Quieren Para eso Habrá elecciones En diciembre Les mando Un gran abrazo Gracias por estar Del otro lado Ahora Voy a ponerme A ver El Clásico del Sur A la noche Voy a analizar A Racing No sé si vamos A hacer reacción Del Clásico del Sur De lo que sí estoy seguro Que vamos a estar acá Para hablar De Platencia Y la Academia Gracias por suscribirse Sigan haciéndolo Sigan aportando Para Qatar Estamos Pasito a pasito Un poco más cerca Creo que llevamos juntados 2.400 dólares Nos faltan Algo así como Siete luquitas Como para que Toto Pueda viajar Y hacer El esquema Que nosotros queremos Que es transmitir Todos los días Desde Desde el Mundial Los queremos gente Gracias por estar Gracias por ver